El empresario Carlos Molinari se reunió con el asignado secretario de la presidencia Homero Guerrero. Molinari dijo que el jerarca le transmitió conformidad con la propuesta presentada porque cumple los requisitos económicos o financieros requeridos para crear una nueva empresa aérea, contemplando además la inmediata incorporación de los ex trabajadores de Pluna en forma gradual hasta su totalidad. La propuesta presentada este viernes es por los siete aviones Bombardier que tiene el Fideicomiso. Inicialmente estamos planteando un plan de emergencia para tratar de asegurar la conectividad en el verano que arrancaríamos con cuatro aviones. Hay que hacerle mantenimiento a algunos. Los tendremos que ver, los tendremos que analizar, pero inicialmente podemos estar arrancando con cuatro o cinco aviones. Los destinos serían San Pablo, Asunción, Puente Aéreo y Buenos Aires, Punta del Este. Los destinos más solicitados en la temporada de verano. Estamos respetando el precio y condiciones, premisas de precio y condiciones de pago establecidos en la subasta. De alguna manera prosperar esta propuesta que ustedes han presentado, ¿cuánto tiempo ustedes podrían estar operativos teniendo en cuenta que llega la temporada turística y hay un problema de conectividad? Bueno, necesitamos colaboración del gobierno, de los trabajadores y mucho trabajo por parte nuestra, pero objetivo tenemos 60 días para estar tratando de volar. Los fondos salen de este grupo. Con el tema de los combustibles, son temas a revisar después. Estamos tratando la compra de los aviones. No vamos a opinar con respecto a ninguna cuestión que no sea inherente a nuestra propuesta. La situación del gobierno con Cosmo le corresponde al gobierno uruguayo con la empresa Cosmo. Una empresa bien manejada, bien administrada, con las frecuencias correctas, volada como corresponde, con las horas que corresponde y con un personal como el que verdaderamente tiene capacitado, no tiene por qué dar pérdida.